El pescador El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarrado Hola amigos, acá estamos Programa número 17 De Pescando en AM Acá por Radio Fede Tour AM 1440 Los teléfonos de contacto Te los tiro ya mismo 0-2-2-5-7-60-45-40 Para poder Escucharlo por internet www.radio.fedetur.or.ar Facebook Fede Tour Turismo Twitter Arroa Fede Tour Turismo Fin de semana Lindo, hermoso Un domingo de aquellos Pero hace un ratito De la nada arrancó la bruma Y no es precisamente la niebla La película Se tapó Toda la costa Mar de Ajó Es más Ya no sabíamos ni cómo Llegar acá hasta la radio Muy feo Vientito del Este El dicho de los abuelos Diría lluvia como peste Y me parece Que esta vez No le van a errar Hasta el jueves Decían 26 grados Me parece Que se viene el frescor Antes de tiempo Si es que no se rompe El mar con alguna otra cosa Pero Eso será cuestión Después del estado del tiempo Hoy podremos Caminar un poquito Con la fantasía De anzuelos En agua dulce Encarnados con morena Si es que nos podemos Conectar Allá en el litoral Con un amigo Que se ha ido Desde Buenos Aires Desde Quilmes Allá Y bueno Está haciendo su emprendimiento De pesca Pero pesca de verdad Le gusta Así que hace las dos cosas Y a ver que nos puede decir También Un comentario Ya después lo llamaremos En la semana El club de pesca Banfield Ha hecho un evento Importantísimo Junto Con las boyas Palama Esas boyas que se iluminan Cuando tocan el agua de noche O sea Como ellos lo han denominado Iluminaron la costanera Muchísimos participantes Muchísimos premios Obviamente Quien estuvo presente Desde ya El club Las boyas Y Calle Action Ahí Marcelo Reconese Acá con su representante Y modelo Nuestro pajarraco Nuestro Cristian Manzú Que después se estapa Ahí cuando hace esas locuras Arriba de los kayak Y la verdad La tiene clara O sea que si realmente Querés preguntarle a alguien Pajarito a full En el Facebook Cristian Manzú Y te va a decir Un poquito clara La tiene como Barrenar y molestar Arriba del kayak O sea de pescar De pescar no tanto No voy a hacer Que sea grande Chacarita Pero de repente Le pone onda Le pone ganas Y cada vez va a pescar Mejor obviamente Falta que le haga Alguna línea matadora Para el Calle Igual que a Martín Allá en los controles Que no los saludé Buenas tardes Martín Flacucho Me dice Martín Ahí Pero y bueno Pero estamos en una transición No por eso va a seguir Que haga calor Eternamente La variada Me contaba Fede Amarú Que anduvo ahí De Mar de Jotiro Neando y tirando Un poquito Y nada Mucha raya Tonelada de raya Significa que el camarón está Así también lo hacía Luis de la Cruz Que han hecho efectivo El sorteo Que ha salido Gustavo Galarza Han ido con la excursión Desde Mar de Jot Hacia Obviamente Hacia el Faro Buscando la canaleta Y han sacado un bagre Hermosísimo Luis Dos mil trescientas rayas En realidad creo que me dijo Como mil seiscientos Pero yo exageré un poco más Y dicen que algunas Salían medias tragadas Y que cuando La apretabas un poquito Para sacarle el anzuelo Para devolverlo Como regurgitaban Muchísimo camarón Totalmente transparente Chiquito Así que me parece Que las chicas Están de para bien Estas hermosas rayas Que en invierno Nos aflojan el nylon Con los congelamientos Que sufrimos en las manos Obviamente Los que tenemos caña en mano Y nos dan Una alegría Una aflojadita Tendría que arrancar La brótola Viene media Como ausente Quizás La brótola más grande Pero si hasta estuvo Haciendo veintiocho grados Hasta hace unas horas Un poquito largas Un domingo hermoso En todos lados En todo el partido De la costa En Gésel Que yo anduve por allá también Saludo a Noctiluca Allá en Gésel En la avenida 3 Al fondo Un capo Un genio Con sus carnadas Un gran pescador De tiburonero Y un copado Que siempre te va a decir La aposta En Gésel Ya lo tuvimos en la semana Y lo volvemos a llamar Y a modo de comentario Para también ir armando Un poquito El viernes Vamos a tener de vuelta Vamos haciendo un ciclo De retorno De los lugares En este caso Le toca de vuelta Al Club de Pesca De Pinamar Con su presidente Walter Caloso Y vamos a estar hablando Un poquito de los rankings De cómo ya están De cómo está la escuelita De pesca Y algún otro evento Que se viene Y si tienen alguna novedad Para la fiesta De la pescadilla Que ya es un ícono Para las aguas De más al sur De acá de Mar de Jó De donde estamos ahora Recordá El teléfono 02257 604540 Quiero antes de irme Después a una pausa Quiero Decirle a Luis Que se comunicó ayer Después de Perdón El viernes Después del programa Y me dejó un celular Para que vos reconozcas Julio Si estás escuchando Con el número 686 Termina tu celular Ha sido el que ha llamado Y es el que te ha ganado Una entrada Un pase Para el Muelle De la Lucila del Mar Quedan cuatro Recordá Tenés que llamar Y dejar tus datos No existe Ni va a haber posteo En Facebook Así que te comunicás Al 02257 604540 Y decís Yo quiero El pase Al Muelle De la Lucila Y obviamente Te podés comunicar También Y dejarlo Pero llamá a la radio 02257 El código diario 604540 El teléfono Y allá estamos Se puso feo Vamos a ir A un mínimo cortecito Yo me voy a acomodar Le voy a lloriquear un poco A Martín Que me traiga mate Ya volvemos No te vayas Que la bruma No te haga perder AM1440 Ya estamos con vos AM1440 Radio FBQ Llegamos lejos Estamos cerca Corrió el convulsionado Año 1938 Cuando el húngaro Ladislao Viro Periodista de profesión Patenta el invento Que cambiaría La historia De la escritura A mano Sumergido En su profesión Se da cuenta Que al usar En su labor diaria La tradicional Lapicera Estilográfica La pluma Se enganchaba En el papel Al escribir Demasiado rápido Hombre práctico Buscó la solución Y junto con su hermano George Crean una tinta Muy útil Para la escritura A mano Pero que tenía El inconveniente De que no podía Utilizarse con la pluma Porque se seguía Enganchando al escribir Sin embargo Eso no lo detuvo Y al ver a unos niños Jugar en la calle Con bolitas Notó que cuando Estas atravesaban Un charco Salían trazando Una línea de agua En el piso seco La solución En vez de utilizar Una pluma metálica Debía utilizar Una bolita Ladislao Llega a Argentina En 1940 Luego de la invitación Que le realizara Agustín Pedro Justo Al radicarse En nuestro país Junto con su hermano Y con su socio Juan Meine Fundan la empresa Viro Meine Viro Y es aquí Donde de a poco Van perfeccionando Su invento En 1943 Patentan el invento En Buenos Aires Bajo el nombre Comercial De Virome Como última curiosidad En Argentina Se celebra Cada 29 de septiembre El Día del Inventor En conmemoración Al nacimiento De Ladislao Viro AM1440 Radio Feetur Llegamos lejos Estamos cerca Voy a pensar En lo de siempre Hasta que el sueño Venga Voy a repasarlo Una y mil veces Hasta que vuelvas Y antes de dormir Voy a repetir Por ese momento Te daría casi todo Voy a trepar No tardamos tanto El mate no vino Pero no me puedo quejar Porque yo me fui Un cachito Y volví Los Rodríguez Hasta que el sueño Venga Me va a agarrar a mí Dentro de un rato Neblina Empieza el frío Chicos prepárense Vamos a hacer Unas cestonas De aquellas ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Yo te tiré Un par de cositas Fue un éxito Mucha gente Esto, lo otro, todo Pero qué mejor Que de las manos De Ernesto De allá De Berizo Que se ha comunicado Con nosotros Podamos tener así De buena fuente Y de data directa ¿Qué fue lo que pasó Este fin de semana? Hola Ernesto ¿Cómo te va? Un gusto ¿Cómo andás, Dieguito? Gracias por prestarme Tu avivencia Un ratito No, por favor La gente quiere saber Y qué mejor De la gente que estuvo Yo estoy a 300 y algo De kilómetros Así que vos nos vas a Informar Que sé que fue una fiesta Todo lo que pasó ayer Ernesto Sí, la verdad que Fue el sábado de la noche Ahí al frente del aeroparque Una noche espectacular Muy lindo todo La organización El problema que tuvieron Fue que Que se quedaron Cortos con los números Porque no operaban Tanta, tanta gente Fue todo un éxito Y la verdad que Hay que felicitar A esta gente Por la organización Que tuvieron A pesar de todo Porque En ningún evento Que yo he ido Ni concurso Nos han atendido Tan bien A pesar que la gente De ahí De Villagés Se nos atiende De 10 puntos Siempre Cada vez que vamos Pero acá A todos los participantes Les brindaron Un refrigerio Mientras estábamos Concursando Café Alfajores A los chicos Que estaban A todos Les regalaron Alfajores Este Y después Cuando finalizó El torneo A todos los chicos Que habían ido A pasear Le regalaron Un mojarrero Que eso es lo que vos Estás siempre Dispuesto Con los chicos ¿No? Si totalmente Así que Bueno El concurso Estuvo Desde las 7 Hasta las 11 y media Y bueno Se ganó Con una pieza De 59 centímetros Mucho o poco En el segundo puesto Daban un calla De premio Y bueno Yo tuve la suerte De sacar un babrecito De 35 centímetros Y bueno No sé Si querés saber Algo más Dieguito No, no Si Que fue Generalmente Lo que se pescó La especie Que más se pudo pescar Mirá Lo que más sale Acá En el río Son bagres Pero lo raro Que el que ganó Ganó con una anguila Uh, raro Rarísimo Viste Pero bueno Se dio con una anguila Segundo con una carpa De 50 centímetros Y el tercero Otra anguila De 47 centímetros Es increíble Y la piedra Si, si, si Justo en Aeroparque La piedra En Bocú Un lugar de piedra O de Tosca Que a veces Puede caer en la arena Como cae en la Tosca Tocó ahí Y bueno Justamente tiene que haber Que en la Tosca O en la piedra Hay anguila No es muy común No, no, no No es muy común Tratar de sacar Esa especie Viste Bueno y a todos Los participantes Con la excreción Le daban una Una línea Con boyas luminosas Como ya sabés Como ya sabés El nombre De las boyas Sí, no Decilo, decilo Decilo tranquilamente Son de las boyas Palamas Sí, sí Viste Una excreción Acorde 150 pesos Nada más Que era Casi es el valor De la boya Es el valor De la boya Correctamente Bueno La carnada Fue libre Y bueno Y como todo concurso Viste Piezas extraídas Un montón Y bueno Este Te agradezco Por darme Este espacio Dieguito Cualquier cosa Que necesites Este Estamos acá De disposición Ya para la próxima Te voy a comentar Algo acá Yo soy de la zona De La Plata Para que la gente Más Conozca Donde Está por ahí A veces Alguno no sabe Donde está Berizo Viste Sí, sí Tenemos acá La zona De Punta Lara Que tenemos El río De La Plata Tenemos un par De muelles Que con el viento Sur Ahora rima El pejerrey Pero estos días De viento norte Está con el agua Más sucia Y no No hay Gran cantidad De piques Pero bueno El otro día Que estuvo Uno o dos días Yo te comenté Que estuvo El viento Soplando del sur O del este Que ya se arrima El pescadito A la costa Y se saca Muy bien Sí, sí Tengo buenas Experiencias De la pesca De allá de ustedes Y también De Quilmes Saliendo desde El Náutico Muy buenos Pesqueros El río De La Plata Y cuando come Firme La verdad Que da gusto Sacar esos Pejerreizotes Enormes Peleadores Pero falta frío Falta un par De heladas Me parece Sí, falta frío Falta helada Y bueno La verdad Es que Recién Para el mes Que viene Se arrima El grande Grande Se arrima Recién Para el mes Que viene Pero bueno Pero vamos a estar Comunicados con vos Y nos vas a pasar La información Gracias por Lo de los chicos Lo del club Y obviamente Que está bueno Que mucha gente Que haya participado Lo resalte Porque uno Lo hace siempre Acompañando A las instituciones Creo que Lo que está queriendo Hacer Ernesto Esta institución Es volver a hacer Lo que eran Los clubes de antes Que cuando iba En una fiesta De todo Familiar Y de que era Como estar en casa Entonces me parece Que están logrando Y queriendo hacer eso Sí, no, no La verdad Que trabajan Están trabajando Súper bien No bien Súper bien Te digo Porque bueno También Vos sabés que Yo tengo también Un pequeño contacto En alguna de las radios De acá Que estoy De colaborador De Marcelito Ahí Sí, sí Y también A ellos Les dieron Un buen refrigerio Ellos se comieron Los sanguchitos De miga Viste Nosotros no Nosotros estuvimos Ahí pescando Pero la pesca Hay que prestar atención A la caña Sí, sí Nosotros ahí Estuvimos pescando Y bueno Gracias a Dios Pude obtener El décimo puesto Viste Había puesto hasta el 20 Y bien en la mitad Felicitaciones Y bueno Viste Son satisfacciones Que uno tiene en la vida Que lo premian Por lo que hace Y por lo que le gusta Totalmente Totalmente Gracias por compartir Con nosotros La experiencia del sábado Yo estaba Obviamente acá En San Bernardo Ahora en este momento Estoy en Mar de Jó En la radio Y Como es Y veía La noche La noche que hacía Espectacular Claro, estábamos en Remera Al lado del río Toda la noche Terminó Y después hasta la una y media Que fue la entrega de premio En Remera Dieguito Sí, sí, sí Sin viento No sé allá Pero acá no había una gota de viento No, no, no No había viento Nada, nada Estuvo espectacular la noche Sí, eso Y la costanera Toda iluminada Para que tenga Justo, justo Ahí al frente del aeroparque Tranquilo Seguridad Más tranquilo Con la seguridad Y con la iluminación Y que realmente quede Como desean Vamos a iluminar costanera Y así lo han hecho Porque han participado Muchísima gente Sí, la verdad que sí Y te digo que Estábamos No había lugar Porque había gente Que también Toda la costanera Estaba de gente común Pescando también Viste En los otros sectores Y estábamos No había lugar Para poner una caña más Tuvieron que cerrar la inscripción Porque ya no No había lugar Así que bueno Bueno, Ernesto Te agradezco muchísimo Gracias por tu tiempo Y nos estamos comunicando No, yo te agradezco a vos Porque siempre nos tirás Informaciones también Acá a la zona de La Plata Y sabemos cómo está el pique Ahí en la zona Así que Buenísimo En cualquier momento Vamos a ver si Un día Podemos ir hasta ahí Hasta la radio Dale, buenísimo Acá las puertas siempre están abiertas Bueno, por lo menos Te vamos a dar unos mates Dale, dale Te agradezco Bueno, Diego Gracias por tu colaboración Acá Cuando nos da los informes De allá a vos Dale, no Por favor Gracias a vos, Ernesto Gracias, Diego Chau, chau Bueno, pasaba en el aire Ahí Ernesto de Berisso Ha estado participando En este evento Que ha hecho el Club Banfield Junto con Boyas Palama Ahí con Mauricio Su dueño Y su socio Y las firmas de Callaxio Y un montón Y esas acciones De entregar Hasta simbólicamente Obviamente Un mojarrero A todos los chiquitos Que no precisamente Es la época ahora Pero en la primavera Con las crecientes Ahí Pescando en las orillas De cualquier parte Del río de La Plata Se pueden sacar Porteñitos Ocicones Apretadores Minis patíes Y toda una pesquita Mojarrones El cual hace que Les quede Este bichito De la pesca De la familia Y de Y de disfrutar Así que Buenísimo Gracias por comunicarte Ernesto Buenísimo Del Club Banfield Felicitaciones a todos Vamos a ir a un corte Vamos a reacomodar Un poco Ya me voy a enojar Con Martín Ya ahí le voy a exigir El mate esta vez Así enojadísimo Porque si no No te voy a poder hablar Después de este pequeño corte Ya volvemos AM1440 Radio FedeTour Llegamos lejos Estamos cerca Si decidís tomar Hacelo responsablemente El exceso de alcohol Puede provocar vómitos Mareos Dolor de cabeza Y aumentar el riesgo De enfermedades hepáticas Neurológicas Y cardiológicas Además Expone situaciones De violencia Y reduce el cuidado En las relaciones sexuales Que nada Te impida disfrutar De tu vida plenamente Dirección Nacional De Salud Mental Y Adicciones Ministerio de Salud Presidencia De la Nación De la Nación Ella fue la espía de mi corazón Eso fue lo que me mató de ella Ella puso fin, me dijo tu enemigo sus voz Y subimos un globo buscando solo las estrellas Voy a ser feliz debajo de sus sábanas Le voy a pedir que me hagan huequito en su cama Va a decir que sí, porque tengo la pócima mágica Las palabras clásicas Yo te amo Cuando nos despedimos en el ascensor Según su versión, ella no había hecho nada Que todo fue mi culpa, que el bandido fui yo Mientras me besaba agarradita mi corbata Me dejaste allí, me dejaste de pago Me clavaste ahí, sonriéndome loco y borracho Y cuando llegaste a tu casa Me escribiste que trató Qué simpática pensé Yo le respondí al toque Yo te amo 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 mucho Y a la pesca Sí, la amo Esa locura La verdad es una cosa terrible Se ve que la neblina los va juntando Ya está lleno Ya está lleno de plumas en el estudio del otro lado Donde están los controles Ya hay cuervos revoloteando Son de terror Cuervos por todos lados A full están, eh Nada, me parece que se quieren cobijar un poquito de la bruma Yo tengo a un señor Que se llama Chef Que vino Y me parece que nos va a querer hablar del PGR Que se hace rogar O sea, que dentro de un ratito lo vamos a tener acá adentro Va a empezar a golpearme todas las mesas con los nervios así Los deditos como yo hago ahora Y nada Pero es él, eh Que está ahí firme Y nos va a dar Me parece que PGR Y no sé de qué manera Pero vos andás juntándolo Que él nos va a decir cómo Realmente podemos comerlo Y rico Porque la verdad el PGR de Mar Es muy rico y rico El más acá del Partido de la Costa, eh Julio, te lo vuelvo a decir No tengo el apellido como para darlo Y tampoco voy a dar tu celular al aire Es con 0257 Y termina en 686 Te comunicaste el viernes último Después de las 19 horas Y te dije Que si eras vos el único que habías llamado Tenías, eh El pase libre para el día En el Muelle de la Lucila del Mar Y has ganado tu pase, eh Julio Así que lo podés venir a retirar a la radio O arreglas directamente para el viernes Te comunicas conmigo Porque así habíamos quedado Que nos comunicábamos por email Para que te puedas anotar Y puedas averiguar todo con lo que se viene Con el club Con la creación de un nuevo club de pesca Para el Partido de la Costa Donde podamos estar todos Noventiséis kilómetros De eh costas Y noventiséis kilómetros de pescadores Eh tratando de pescar todos con la misma eh bandera La pesca deportiva La pesca con devolución cuando corresponda Porque si tenemos a un chef Obviamente es para comer ese pez Fresquito Sin cadena de frío Eh No le vamos a dar tiempo ni siquiera ni a cuerearlo Va a estar así, va a salir Se va a estar moviendo Lo vamos a pasar a mejor vida Y automáticamente lo va a estar cocinando Que significa Que ni siquiera tocó Ni el agua dulce De la canilla Eso sería terrible Pero eso va a venir para más adelante Como cuando con mi amigo Fernando el chef Vayamos Y hagamos alguna notita Para el programa de Paraíso Natural TV Que va a salir y sale todos los sábados Eh Por un canal de cable Eh A las eh catorce horas Eh Así que eh Estate atento Porque ahí Vas a poder empezar a ver Eh Esas recetas que da golpeando el dedito Haciendo ruido acá en el micrófono Las vas a poder ver ahí Con la sartén En el anafe Y obviamente a mi Intentando pescar algo Si No vamos a ser mentirosos Porque ya Sería el colmo Si no lo podemos pescar Obviamente lo va a sacar el de una heladera Y lo va a cocinar O sea que el intento va a estar Bien merecido y ganado Pero no implica que si no pescamos nada Como le pasa a algunos buscas de acá A Fede A Pedro Chavarri Y a Luis Que fanfarroñó Con un bagre de tres kilos y algo Eh Y que todavía me reclama la lisa Que tengo en el freezer De pan paumada Me dice Vos te comiste mi lisa Hace un ratito Es más Y le dije No Luis Tu lisa está guardada Y es más Tenés una receta que ya te tiró el chef Hola Hola ¿A quién le digo hola? Mi amigo Al que está acá El que en un momento fue un fantasma Y no lo es más ¿Cómo te va? Bien Eh ¿Qué has traído tú para Que el pescador La señora ahí Que dice No, yo pero Yo pejerrey lo cocino de toda forma ¿Vos crees que para hacer pejerrey Arrolladito O el rol de pejerrey ¿Cómo se llama? Ah, mi nombre Y yo Una pregunta voy a hacer, eh Que así usted puede después Desplazar Relajadamente Todo su amor Al arte este Que lo hace bien y rico Lo he probado Ese pejerrey Que se saca Se filetea Muy prolijo Se le trata de sacar Todas las espinitas De la panza Y también se le tiene que sacar El cuerito Y dejarlo totalmente Así impecable Como yo acabo de decir Y eso va en gusto de uno Yo siempre el pejerrey Le saco el cuero todo Hay gente que le gusta dejarle El cuero porque tiene mejor sabor Y último Una cosa sería más estético Para cocinarlo A nivel chef Y otra cosa Lo que decís vos va en gusto Después le saco el cuerito Y me lo como mucho más rico Reteniendo el sabor del pez en sí ¿No? Sí, sí Bueno, dale que tengo Virón en mano para anotar la receta ¿Sí? Bueno, hoy vamos a necesitar 8 filetes de pejerrey Este, 100 gramos de jamón O paleta O panceta también Panceta ahumada tiene que ser Este, 100 gramos de queso Escarbadiente ¿Qué queso? Queso de máquina Muy bien Disculpa Queso de máquina 100 gramos Escarbadiente 2 cebollas Y papa Medio kilo Para hacer un puré de papa Yo no lo explico como hacerlo No, no Puede ser a veces Yo lamentablemente a veces A mi me dan tan duro Que me dicen ¿Trajiste la bolsa de 50 de papa? Yo pregunto ¿Será porque saco poco pez? Que me dicen eso Que malos que son algunos ¿Qué más seguimos con esa receta ahí copada? Bueno Y vino blanco Un vaso Procedemos para armar el arrolladito Cortamos el jamón Al mismo gruesor que el ancho del filet El filet Eso lo ponemos de base el pescado El jamón O panceta Y el queso Lo arrollamos Y le atravesamos el escarbadiente Una vez que armamos todo eso En una bandeja Ponemos un poquito de aceite Y las dos cebollas que mencioné La cortamos en juliana Y la ponemos de base Y sobre eso apoyamos el pejerrey Para que no lo mate del calor Ni lo dore, ¿no? Exactamente Para que no se seque tanto Y ahí le echamos el vaso de vino Y a eso a horno unos 20 minutos Y el resto del vino después Y el otro lo que sobra, sí Para probar eso que estás sacando vos 20 minutos del horno es suficiente 20 minutos a 180 grados Bastante heavy Y la misma salsita usamos la cebolla que quedó Que queda rehogada Y el alcohol del vino se evapora Así que con esa misma salsita Y queda más tiernizada Bueno, bueno Vos te quedás conmigo con cachito Así pulimos un poco eso Porque me dio hambre, sabías Sí, sí, y hay algunos Preguntan, le dijiste vos Por el puré de papa Sí Que dicen, no ¿Cómo hacemos el puré de papa? ¿Con el agua fría o caliente? Siempre es mejor con el agua fría Porque si calentamos agua Y después del grosor de papa que colocamos Hay algunas que se van a cocinar más Y otras menos Por eso sale grumoso Si uno quiere la papa toda parejita Que arranque de agua fría Agua fría Viste que siempre hay una data para el puré Y no terminamos en el sobrecito mágico ese Con una fantasmeada Ayuda, ayuda Ayuda ese, eh Bueno, nosotros ahora sí Ya pasamos acá un ratito Que después lo voy a molestar más con esa receta Porque me gustó lo de la panceta Y la paleta y todo eso arrollado Vos escucha ahora Vamos a comunicarnos con un amigo Eh, Fer Eh, con Leonardo Con Leonardo Cantalupe Que está en el litoral Pero yo digo el litoral El litoral es muy amplio Él nos va a decir Dónde está Qué está haciendo Qué pesca Y qué está saliendo Hola Leonardo ¿Cómo te va? Hola Diego, amigo ¿Cómo andás? Tanto tiempo Bien, bien Siempre recordándome en vos Todo bien por acá Acá desde Bellavista En Corrientes Eh, bueno Me estoy dedicando A sacar gente a pescar Estamos Haciendo Excursiones Ya hace un tiempito Por acá Y bueno Como siempre Dedicado a la pesca Pero buenísimo Y qué está saliendo firme En este momento Mira Diego El agua Sigue oscura Todavía recién Ahora está empezando A aclararse Así que lo que Más sale Es pescado de cuero Hay lindopillas de crudides Con cachorros De todas las medidas Algunos chicuelos Pero con algunas Unas sorpresas Con algunos bichos De hasta catorce Quince kilos Buenísimo Pero la mayoría Mediano La mayoría Mediano Sí, pero con equipo Oliviano Da para súper divertirse Sí La pesca realmente Está muy divertida Muy divertida Hay que Bueno, esta zona De Bellavista Tiene muchos arroyos Aparte del río abierto Y hay que andar Un poquito Por adentro Y moverse Pero está muy lindo Para venir a pescar Con eso También tenés acompañado Con pescado de cuero Hay bastante armado Y algo en Manguruyú También sale La pesca está Bastante linda Bastante linda Y la carnada Leonardo O sea que Andaría Y la carnada La carnada Para lo que es Todo Estos pescados Mayormente grandes Morena Morena es lo que más va Y después para la variada Un poco de lombriz Y un poco de mojarra Algo de eso También se está usando La verdad que está entretenido Está entretenido La única estrella Que falta un poquito Es el dorado Que por estar tan oscura El agua Tanto dorado Como pacú No están picando Bueno pero Alguno que otro sale Seguro Pero a medida Se puede normalizar O aclarar O bajar un poco El caudal Que obviamente debe haber Bastante agua Si está oscuro Obviamente el pique Va a poder arrancar de vuelta Para que sume más A lo ya divertido que está Ahora A recién Ahora está empezando A aclarar un poquito No obviamente aclara Y vienen las parometas Son las primeras que llegan Pero bueno Hay que aguantarlas ¿Viste? Tiene que aclarar el agua Y aguantarse un poquito La parometa Para que empiece a picar el dorado Que verdaderamente se ven El tema es que no pican Si no está tomando firme Nada No, no, no Para nada Para nada Todo lo que se pesca Se pesca con carnada Más que todo Porque el color del agua No permite Ni bicasting Ni trolling Nada que sea señuelo Está muy muy oscura el agua Bueno, pero por lo menos Da para divertirse Con otro tipo de carnada Y otra línea Y si encontrás algún pozoncito Te puede dar otro divertimento O esos cachorritos de 14 kilos Deben ser bien combativos también, eh Sí, los cachorritos la verdad Que dan una linda pelea Lo mismo que si agarrás Un manguruyú Y después, bueno La idea es estar ahí anclado Mayormente te estás anclado O algo de caída Y... De esa manera Te entretenes Te entretenes Esperando alguna sorpresa O... O un poco de pique Desubique La verdad Es una de las estrellas De acá del lugar Buenísimo Leonardo ¿Por qué no nos pasas algún medio Eh... Para ubicarte O Facebook O... De alguna manera Para que la gente pueda tomar nota Y después se pueda comunicar con vos Eh... El... El número de teléfono mío Eh... Lo que te puedo dar hasta ahora Porque Facebook Todavía no tengo abierto por acá Para la... Para la embarcación Pero... Si querés dar mi número de teléfono No hay ningún problema Dale Yo cuando después corto con vos Yo lo paso prolijo Eso, quedate tranquilo Dale Dale Dale, dale Perfecto No hay ningún problema Acá... La temporada está... Recién empezando Este fin de semana tenemos... Eh... Una excursión grande de gente Así que... El lunes vamos a tener un buen relevamiento Porque estamos saliendo 20 lanchas al río Ah, bueno Así que... Ahí vamos a tener unos buenos datos De cómo estuvo todo Buenísimo Buenísimo Gracias... Eh... Por estar... Por tu tiempo... Obviamente sos un amigo de siempre Desde Chiquituelos... Eh... Allá... Nuestras pescas tiburoneras En... 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 Estende... Eh... Y nada... Y la vida nos ha hecho juntar un montón de veces Y siempre en ese lugar hermoso Allá... Donde hemos pasado mucho tiempo Así que... Lo mejor... Sé que sos un excelente pescador Y sé que estarás dando un servicio de primera Eh... Lo cual en algún momento te voy a caer Y te voy a tomar toda la bodega Y quiero andar en esa calecita Aunque te rompa los rulemanes, eh No hay ningún problema amigo Vos sabés que te estamos esperando por acá Así que vengan todos Acá... Es una linda ciudad para venir en familia Muy lindo el paisaje La verdad que es una ciudad Muy completa de acá del litoral Es una belleza Como ya lo dice su nombre Bella Vista La verdad que es una bella vista Es para venir a recrearse en familia Es muy muy lindo el paisaje Y bueno... Ya sabes... Con los brazos abiertos Estamos esperando Y cuando quieran A su disposición Dale... Te agradezco mucho... Eh... Te mando un abrazo grande Y un beso grande a toda la familia Gracias amigo Bueno... Ha pasado con nosotros Eh... Leonardo Cantalupi Ya te... Yo te dije el litoral Es muy amplio Y él te lo simplificó Eh... Está allá en Bella Vista Te podés comunicar por él Con el número... Eh... De área 011 15 69 70 56 73 Si querés ir a probar Esos cachorritos que mencionó O algún Manguruyú O algún Manguruyú Obviamente una especie Que es con devolución Está protegido Eh... No seamos cómplices de... De nada Por más grande que sea Sacate la foto Devolvelo Un bicho muy duro Muy combativo Que se le ha dado muchísimo 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 con las redes Y... Y... Que nada... Que recién se está Podiendo repoblar Pero de juveniles Muy chiquitos Porque estas bestias Superan los 40 50 Y hasta 60 kilos Pero si los dejamos Vivir en paz Eh... Si no... Empiezan a estar en internet Y empiezan a ser Unos más De los que se suman A especies Que tienen que estar protegidas Como acá Como la almeja La almeja de nosotros Eh... Que le siguen dando Y mal, eh... Y... Y... Y ya vamos a hacer Algún... Un especial Eh... De la almeja Para que tengamos en cuenta Por qué este y el otro año La tenemos que cuidar mucho Más la temperatura Más la mortandad natural Más... Eh... La arena compactada Como está Se la estamos dificultando Bastante, eh... Y la gente No deja de hacer Positos De comerlas Y de encarnarlas Está protegida Ley provincial Ley municipal No importa mucho Ya que resolución O que artículo Si de repente No se lo puede llevar A la práctica Que realmente Dejen de extraerla Por lo menos Por un tiempo Darle un respiro más Hasta que las poblaciones De estas Eh... Tengan un poquito más de años Entonces significa Que va a haber Una recomposición Eh... De ellas mismas A nivel generacional No vive más de 8 años Así que Si hace 4 que están Y ya las estamos taladrando Eh... Lamentablemente Eh... El recurso Lo vamos a padecer De perderlo de vuelta, eh... Y... Ojalá Que si esto pasa Que me equivoque Y mucho Eh... No sea para siempre Estoy entonces acá ¿Vamos a un corte? ¿Querés ir a un corte así? ¿Me mentís? ¿Qué estuviste haciendo el fin de semana? ¿Vos conmigo? Dale Bueno Nosotros vamos a ir a un corte Sé que tengo los cuervos Que están ansiosos a pleno Pero yo en breve Me voy a tomar un mate Y estoy con vos Eh... Pon el agua Ya estoy AM1440 Radio FDT Llegamos lejos Estamos cerca Para proteger a tus hijos Para proteger a tus hijos Más cercanos Allí recibirá atención Y medicamentos gratis Cuidemos a los más chicos Vivamos un invierno Más saludable 0800 222 1002 www.msal.gov.ar Argentina Un país con buena gente Presidencia de la Nación Más son 0600 ¿Vale? N-N-N-N-D-E-S-T Dame por favor, algo necesario, que alimente mi voz La razón para amarte tanto, vivir en vos, vivir y morir en vos No hay nada peor que los calendarios, si hay fines o hay razón Tiene el diccionario y a mí solo me guía el sol Crecer, reventar y a tu lado estar, quiero que el anfibio emane del azul Contemplar pendiente del mar y vibrar en los campos del un poco mejor Que hace varios años, sufrí y mentí por vos La pasión no la estoy dejando, a mí tan solo me guía el sol Largos, tan altos, los dos, nos desnudamos de espalda al sol Luego de darle la mano Largos, tan altos, los dos, nos desnudamos de espalda al sol Nos despedimos cayendo Crecer, reventar y a tu lado estar, quiero que el anfibio emane del azul Contemplar pendiente del mar y vibrar en los campos del luz Largos, tan altos, los dos, nos desnudamos de espalda al sol Largos, tan altos, los dos, nos desnudamos de espalda al sol Luego de darle la mano Largos, tan altos, los dos, nos desnudamos de espalda al sol Nos despedimos cayendo Crecer, reventar y a tu lado estar, quiero que el anfibio emane del azul Contemplar pendiente del mar y vibrar en los campos del luz Aquí estoy, feliz, tomé mate Ahora puedo hablarte un ratito más Creo que me vas a hablar un poquito de saliva Yo le preguntaba El pejerrey ¿Qué tamaño tiene que tener Fer? 35, 40 centímetros Pero para que sea prolijo esto, obviamente puede ir cualquiera Y no, tendría que ser Si el que lo pesca, tendría que ser del Porte que está permitido sacar Del agua, yo la verdad no tengo Ideal cuál es el porte Sí, 25 centímetros, pero qué El de agua dulce El de espejo cerrada, el de laguna El de mar, no está registrado No tiene Cuál se puede sacar o no Porque si no, imaginate que los medios mundos no podrían sacar un solo cornalito O lapicito No es para eso, es para cotos cerrados Para espejos, madariaga La salada, los horcones Chascomus, chichis Respetar la cuota de esa medida Porque tiene que ver con un crecimiento A partir de ahí Si uno no lo toca, enseguida crece en tamaño Y hasta esos 25 centímetros le cuesta mucho más Mucho más tiempo, mucha más comida Poder volver a reproducirse Entonces tiene que ver con eso En el mar, yo creo que Por lo que yo también sé de esa receta Que es un caño, estos arrolladitos Que quedan sumamente sabrosos De que si es un pejerrey De 30 centímetros A vos te va a estar dando Por lo menos Unos arrolladitos De 3 centímetros a 3 centímetros y medio Depende de que quieras ser muy prolijo Vos con la fileteada Como dijiste vos Va en el gusto del que lo quiera comer De dejarlo con cuero o sin cuero Y le pones el queso Y le pones la rodaja Me imagino de panceta y todo Si es un poquito más grande Te va a dar más sensación a lleno Si, no, está bien De 30 centímetros Es bien el tamaño ideal Y a eso Yo porque vi otra receta de esas A mí me encantó esta A la cebolla abajo Después, una vez que ya casi está Porque sabemos que el tomate A lo sumo lo que hay que hacer Es terminar de calentarlo Se le puede poner algún tomatito Sumamente natural Ahí Trituradito Como para hacerlo Porque viste Mis nenes lo comen Pero si ven que hay cebolla Ahora, capaz que con el tomate Los gordiles entran No, no, si Se le puede poner tomate Un poquito de ajo también Eso más para los grandes, ¿no? Más para los grandes, sí O directamente se le puede poner tomate También en cuartos Una vez que está Se retira todo Se pone dentro de un bol Y con el mixer Se mixea todo Y te queda tú una salsa Una pasta Va, un jugo, perdón Una salsita Que eso le echás Y desaparece la cebolla El tomate Queda bien rojiza la salsa Pero queda Obviamente lo que es Ese aminoácido Que da la cebolla Y obviamente que hace bárbaro Y le da un gusto bárbaro Sin que la estén comiendo O separando los nenes Con el tenedor Exactamente No se van a dar ni cuenta Y si la queremos suavizar más Le echamos un chorrito de crema Vos me, algo me hiciste Que obviamente No hace falta solo que cocines También pescás Anduviste por los pagos de De Marral Plata Y un poquito más para arriba Me fui el domingo O sea un poquito más para el sur Y hacías mención De que en cada canal Canal 5 Todos los canales Cada espejo de agua Cada brazo Cada riacho Cada puente Cualquier cantidad De pescadores De vehículos Sí, impresionante Impresionante La cantidad de gente Que había en cada arroyo Que generalmente A veces podés encontrar Abajo de un puente Un par de locos Sí, algunos Dos, tres Ahí Pero no Había más de 50 60 en cada canal Igual Con Vengamos Que hizo un domingo De casi 28 Alucinante Hermoso Sí, bueno La laguna La cierra Los Padres Y era impresionante Lleno, lleno de gente Yo fui a tirar la caña A probar un ratito ahí Pero no pude Hay linda pesca La gente de Mar del Plata Que la conoce muy bien Y de Miramar Cuando va y lo pescan de costa Tienen unos canutos Unos lugares Que no dicen Dónde los agarran Y hacen una muy linda pesquita Una pesquita tirando Con cañas largas Obviamente Y lo pescan de fondo O con una boya elevadora Obviamente Pero come muy bien Y da para divertirse Que generalmente Si no estás embarcado En un tipo de laguna Así Lo que menos podés hacer Es poder pescar Tranquilamente de flote ¿Por qué? Porque tenés Desde los juncos Pastos Y porquerías Que no te dejan De que la boya O con el viento O con la correntada Que pueda tener Te llegue cerca tuyo Tenés que andar pescando Los con mandales El mandal Se engancha abajo O sea que Hay un par Porque yo he visto Fotos de gente de allá Claros entre los juncos Limpitos O sea que en forma De triángulo Te llega hasta donde Vos recogés El nylon O tu línea Entonces el pescado No se te engancha Y por ahí Vos metés el pejerrey Pero he visto Sacar unos pejerreces Hermosos Y hace poquito Ha habido Un evento Donde ha habido También Buena pesca Y la gente Se divierte mucho Ahora que arranca El frío Fera ya Y que Ahora vamos a tener Una comunicación rápida Porque ya estamos Casi limados ¿Qué pez O qué receta Podemos más o menos ver? Bueno Voy a hacer el bagre Lo que es de laguna O de río Que tanta mucha gente Lo pesca Para hacerlo Con una sopa De leche Que se viene en el invierno Y es bastante Potente Dale Buenísimo Quédate conmigo Fera Me parece que estamos así Y sí Obviamente Martín me hace así Estamos con un amigo Que sé que estuvo Viajando Todo el fin de semana Que estuvo ahí Con Mónica Y obviamente Hola Gus ¿Cómo va? Hola Diego Todo bien Sí Estamos Viajamos La semana pasada Y estamos en En Junín Vinimos aquí Con un grupo De la segunda fiesta Nacional de C.R.E. Y realmente Apabullados Por los números Los resultados El espectáculo Que vimos Realmente Algo Impresionante Lo que vimos ayer En el Parque Natural Laguna de Gómez Buenísimo Sí Te digo Que creo Vino Están certificando números Pero aparentemente Se convirtió En un nuevo Recozines De concursos Para aguas Cerradas Para aguas Interiores Esto hablamos De lago y laguna Imaginate Que hubo Más de 700 Lanchas Y alrededor De 1800 Y pico De pestadores Esto es algo Realmente Increíble El año pasado Hubo 350 Lanchas Este año Se duplicó Esa cantidad De lanchas Así que Ya todo el mundo Está pensando Y trabajando Pensando en el año Que viene Esto va a ser Impresionante Hubo Una enorme Cantidad De De pejerreyes Que Superaron La medida Mínima De 30 centímetros Mucho más De 100 Pejerreyes Que superaron Los 30 centímetros Así que Imaginate La pesca Fue muy Muy buena Ganó Un pejerrey De casi 42 centímetros Y los tres Primeros puestos Donde hubieron Todos más o menos Por ahí Una laguna Que tiene una Piscultura Calada Y que Bueno Está permanentemente Sembrada De pejerreyes Y está Increíblemente Activa Mañana a la mañana A las 7 de la mañana Y hasta el mediodía Vamos a estar Con Pío Rodríguez El director De pesca Imaginate Cómo será la cosa Que Junín Tiene un director De pesca Dieguito Y bueno Porque Obviamente Saben lo que es El turismo No Seguro Así que Mañana A las 7 de la mañana Nos vamos a encontrar Para salir A realizar Un relevamiento Un poco En la laguna De Gómez Y otro poco En la laguna Del Carpincho Hoy estuvimos Dando una vuelta Y tomando imágenes En el Carpincho También Que tiene Pejerreyes Que nos decían Que son todavía Más grandes Que los que tiene La laguna De Gómez Así que bueno Bárbaro Un fin de semana Completo Esperando a ver Qué sucede Mañana En materia De pesca Porque nos dijeron Que algunos Habían visto Algunas carpas También en la laguna Así que vamos a ver Qué pasa con eso Bueno Buenísimo Ya estoy a punto De cerrar Tú me lo has enseñado El tiempo es tirano Y tengo a todos Los cuervos Acá originarios La gente de San Lorenzo Esperando Asidamente Acá Venir A estar con su gente Así que Gus Un saludo a vos A Mónica Y estamos en contacto Y gracias por toda La información No Diego Al contrario Un abrazo grande Sabés que Lo que sea Cuando sea Dale Te agradezco Gracias Bueno Ha pasado Gustavo Mel Obviamente Es el titular De lo que es Paraíso Natural Radio Allá en Cadena Brisas de Mar del Plata Paraíso Natural TV Por un canal de cable Muy conocido Los sábados A las 14 horas Y yo me voy a despedir Y le voy a decir Con la manito Así como diciendo Vení Arrimate el micrófono Si no salís Como un fantasma Fer Ya tiraste Bagre Bagre sapo Bagre de río Bagre de mar No Ya lo descartaste vos No Puede ir Puede ir también Bueno O sea Encará El anzuelo Y la carnada Lo grande Que te vamos a tirar Yo me coelo Porque de última Después lo pruebo Cuando lo hace él Bagre Así que gracias Fer Por venir No de nada Vos por invitarme siempre No no Ya estás acá De la casa Así que Yo me voy despidiendo Ya le robé un minuto Recordá 02257 604540 Es para comunicarte Julio te ganaste La entrada Para poder hacer El pase A la lucila del mar Poder entrar ese día Yo te estoy viendo El viernes Que tengas buena semana De pesca Empezá a cuidarte Va a arrancar el frío Tirale con todo Lo que puedas Antes de que se congele Todo Aprovechá Yo te voy a decir Hasta el viernes Esto es Pescando en AM Acá Por Radio FedeTura M1440 Yo simplemente te digo Buena pesca Hasta el viernes Chau No te voy a decir No te voy a bailar No te voy a ir No te voy aεις No te voy a ir No te voy a ir ¡Gracias!